Hoy se cumple una semana desde estas imágenes. Lina Morgan nos dejaba a los 78 años. Muchos la echan de menos porque a pesar de ser una persona extremadamente reservada, era muy querida por su público, sus compañeros y por supuesto por sus amigos, como Concha Velasco. Su hijo Manuel tiene grandes recuerdos. Mi madre la quería mucho. Yo recuerdo una vez que fuimos a un concierto de Elisa Minnelli en el Conde Duque y yo no recordaba que fueran tan amigas, unos abrazos y unos besos. Y mi hermano y yo hemos dormido en el palco de La Latina cuando nos quedábamos con mis padres, eso hacía tarde y dormíamos ahí. Era muy cariñosa con nosotros, con los demás no lo sé, pero con nosotros, una tía estupenda, Lina. Amigos que ahora se quejan de no haber podido pasar los últimos momentos del artista junto a ella. Hombre, a ella sí, hombre, le hubiera gustado estar cerca de Lina, pero ya sabéis que era un poco complicado. Los últimos, lo que sí hay que decir es que los últimos años que la veíamos a ella en estrenos y en cosas, este señor, Daniel, era encantador con nosotros y todo había un buen rollo estupendo, ¿sabes? Cuando ella ya se puso malita ya era más complicado, pero la relación con este hombre siempre ha sido estupenda. El hombre de quien habla el hijo de Concha es Daniel Pontes. ¡Gracias!